Y aquí estamos, gracias Gaby, justo estamos con la doctora Pamela Sean, lo dije bien, ¿verdad? Doctora, para hablar de intestino irritable, así se llama porque algunos le dicen que es colon irritable, pero la palabra técnica, la frase técnica es intestino irritable. Muy buenos días, doctora, ¿de qué se trata esto de acá? Hola, buenos días, gracias por la invitación. El síndrome de intestino irritable es un trastorno funcional. ¿Qué quiere decir funcional? Que hacemos exámenes y todo nos sale normal, o sea, todo nos sale, no hay ningún problema en la sangre, no hay ningún problema en los exámenes de imágenes, pero tenemos síntomas, nos sentimos con hinchazón de la barriga, con dolor abdominal y se nos altera la manera de evacuar. Más es como la hinchazón, que uno siente como que come y se llena, llenura, sensación de que se llena rápido. También altera la manera de evacuar. Me estriño, de repente hago diarreas, entonces ese es el síndrome de intestino irritable. Es un cambio tanto en la manera de evacuar como el dolor abdominal. Y la hinchazón, porque algunos dicen, bueno, no tienes nada, ya salió en todos los exámenes, no tienes nada, ponte tu parte, es la cabeza. ¿Y es así o no es así? Sí, es que el síndrome de intestino irritable tiene mucho que ver con la parte emocional, porque se altera un eje que se llama cerebro-intestino. ¿Cierto que van conectados, doctora? Entonces hay unas conexiones directas, hay unas neuronas que conectan directamente. Listo. Entonces, cuando uno está muy estresado, muy angustiado, se puede afectar el intestino y provocar estas alteraciones. Ya, el estrés, los vicios, alcohol, tabaco, puede ser, la mala alimentación. Sí, el estrés, la preocupación, el nerviosismo, el también a veces cambiar de hábitos de vida. Yo vivía en una ciudad, por ejemplo, en la costa y me voy a vivir a la sierra. Entonces también la alimentación, todo eso altera y provoca estos síntomas. ¿Cierto también que puede ser por lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando ahora, la inseguridad, el temor, las frustraciones y todo lo que vivimos ayer puede causar a este síndrome de intestino irritable? Sí, lo puede causar por esta conexión, ¿no? ¿Verdad? Por eso el tratamiento va también encaminado a la parte psicológica. Ah, mire. Va encaminado también a hablar con un psicólogo, a hacer terapia con, se llama cognitiva conductual, es una terapia con psicología para que también uno pueda evitar esta ansiedad, depresión, esto que también puede provocar intestino irritable. Oiga, doctora, usted me hablaba que porque aquí la gente va, ay, me duele esto, tengo esto, y se va a la farmacia, a la botica y creen que el dependentista es doctor y se mandan el omeprazol, se mandan esta leche tal y ya estoy bien. ¿Esto puede perjudicar más lo que tienes o lo que estás padeciendo? Es importante acudir a un médico siempre porque hay síntomas que a veces uno puede decir, ah, no es nada, es un intestino irritable, es por ejemplo también una gastritis, pero no, puede tener alguna otra cosa mala, entonces siempre hay que acudir a un médico, que lo medique el médico y de ahí, bueno, continuar con los exámenes o cosas que se le indiquen. La última, doctora, antes de irnos a la pausa, lo que no se debe comer, porque me decía usted que el ají como que no es tanto, obviamente si es en exceso todo te hace daño, pero tiene que ver de la mano el tema de comer muchas frutas, odiarlas cuando estás padeciendo esto, el tema de los lácteos y demás, ¿es así? Sí, hay una alimentación que se llama una dieta libre de FODMATS, son unos alimentos, entre estos está la lactosa, la fructosa, por ejemplo a veces manzanas, lácteos, que pueden hacer que los síntomas sean peores, sobre todo los de distensión abdominal, entonces es una dieta libre de estos alimentos, ahí es importante acudir al nutricionista para que le dé una guía exacta, para que no deje de consumir nutrientes también importantes que se necesitan en la dieta. Y tener paz, e irse de vacaciones, jefa, la doctora me acaba de mandar nuevamente de vacaciones, porque tengo el centro medio del intestino irritado. Mi querida doctora, muchísimas gracias, las puertas están abiertas aquí. Muchas gracias, gracias por la atención, gracias. Gracias, muy bien, y didáctico, mi querida doctora y mi querida nenita, aquí está mi amiga verdadera, buenos días amiga, good morning, how are you today, fine, thank you.